Para todas las incerejadas Inselejo en la ciudad floreciente de sabana Y al que así se le toma de volver le quedan ganas Cuando el divino creador fabricó la especie humana Puso en la cince lejana todo el fuego del amor Cince lejana, cince lejana, lindo lucero de la mañana Cince lejana, cince lejana, eres la perna de la sabana Para que lo guste, mi gigantona Cince lejana, cince lejana, eres la perna de la sabana Cince lejana, cince lejana, eres la perna de la sabana Y al que así se le toma de volver le quedan ganas Cuando el divino creador fabricó la especie humana Puso en la cince lejana todo el juego del amor Cince lejana, cince lejana, linda lucero de la mañana Cince lejana, cince lejana, eres la perra de la sabana Anda Fíjate como vos, o guachotores de orcaza Y vuelve otra vez Cacotores, discoteca